Un centro de distribución o almacén técnicamente se ha quedado sin espacio cuando alcanza aproximadamente el 85% de su ocupación. Si te quedas sin espacio para el inventario por cualquier motivo, hay varias formas de aumentar la capacidad sin necesidad de expandirte a otro almacén o rentar. Quédate para saber más. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad y productividad y control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Organización. Episodio número 57. Maximizando la densidad del almacenaje. Parte 2. El espacio del almacén hoy en día no es solo escaso sino que también caro. Aquí te traigo varios consejos para ahorrar espacio que te ayudará a optimizar el volumen ocupado de tu almacén y mejorar la eficiencia y reducir costos. Empecemos calculando la utilización del espacio actual para saber exactamente qué tan eficientemente lo estás usando. Puedes también ver el consejo número 56 que te dejo aquí arriba donde expliqué más detalladamente cómo hacerlo. Debes hacerlo en cuatro sencillos pasos. Calcula el tamaño total de tu almacén en metros cuadrados. Resta el espacio de oficinas, baños y cualquier otro espacio que no se use para almacenar. Multiplica los metros cuadrados restantes por la altura libre del almacén, del piso hasta el primer objeto elevado que limite el almacenaje como lámparas, vigas u otro. Luego calcula el espacio de almacenamiento. Multiplica la longitud y el ancho de las dimensiones exteriores de tu estantería por la altura de la carga más alta en esas áreas. No olvides que la altura de carga más alta puede no ser uniforme en todo el almacén. Si tienes un área con una altura de carga de 8 metros y otra con una altura de carga de 6 metros, cálculalas por separado y súmalas después. Esto te deja el volumen en metros cúbicos de espacio de almacenamiento. Es tu espacio de almacenamiento potencial o el espacio de almacenamiento máximo en función de tu configuración actual del sistema de almacenamiento que utilices. Analiza tu área de almacenamiento potencial. Divide el tamaño de tu espacio de almacenamiento por el tamaño total del almacén y multiplícalo por 100. Este número representa la cantidad actual de tu almacén que potencialmente se puede usar para almacenar. Si está entre 22 y 27%, significa que los trabajadores tienen suficiente espacio para moverse de manera eficiente para recoger, cargar y descargar sin desperdiciar el espacio disponible. Si es inferior al 22%, el espacio podría mejorarse optimizando la ubicación de las estanterías y el ancho de los pasíos. Por último, calcula la utilización del espacio. Suma el volumen de todos los productos almacenados en el almacén. Es probable que esta información ya esté disponible en el sistema de gestión de almacenes, en el WMS. Simplemente divides el volumen de todos los productos entre el volumen de almacenamiento y lo multiplicas por 100. Si no estás utilizando un sistema WMS, divide tu área de almacenamiento en secciones lógicas como filas de estanterías. Estima el porcentaje de utilización de cada fila y luego suma los resultados y divídelos entre el número de secciones lógicas o filas. La utilización del espacio del almacén depende completamente de cada almacén específico, tu sistema de almacenamiento y de las características de tu inventario, incluida la cantidad de artículos, su tamaño y cuánto inventario tiene. Una vez que hayas determinado la utilización del espacio, ya puedes analizar ese número. Por ejemplo, puedes preguntarte por qué nuestra utilización es solo del 60%, usamos apilamiento a piso que requiere que se vacíe toda la fila antes de que se pueda volver a llenar, etc. Utiliza este número para evaluar posibles mejoras y cambios. Saca más espacio del aire que te queda entre la ubicación de la carga y las vigas. El espacio entre la parte superior del producto almacenado y la parte inferior de la viga de la estantería, diseñado para la interacción del montacargas, debe ser de 15 centímetros. Pero es posible que tenga 20 centímetros o más entre la carga y el bastidor. Si mide más de 15 centímetros, evalúa por qué. Se coloca aquí el mismo producto de tamaño siempre o se almacena aquí un artículo que a veces es más grande. Se puede optimizar las estanterías bajando las vigas a solo 15 centímetros por encima de la parte superior del producto. Utiliza contenedores o canastillas que se ajusten al producto almacenado. Las piezas no paletizadas a menudo se colocan en contenedores de almacenamiento o canastas y se almacenan en las estanterías. Pero muchos utilizan un tamaño único de contenedor en lugar de tener varios tamaños. Si usas un solo tamaño podría parecer que la distribución es buena, pero en realidad puede haber mucho espacio desperdiciado dentro de cada contenedor. Cuando empieces a usar diferentes tamaños de contenedor, ajusta tus productos a los contenedores donde quepan sin dejar espacio. Luego almacena los contenedores más pequeños en un área de estanterías y los contenedores más grandes en otras. Y así estarás optimizando el espacio. Maximiza el espacio almacenando elementos según el tamaño. El proceso es similar al consejo anterior y es más fácil de lo que crees. Determina cuántos artículos de diferentes tamaños tienes en tu inventario. Coloca los artículos más pequeños o más grandes en áreas separadas de las estanterías. Utiliza la clasificación ABC para distribuir el espacio de manera efectiva. Es muy probable que te asombres cuando veas que los artículos clasificación A que resultan ser aproximadamente 80% del valor total de SKU. Puedes distribuirlos en el 20% del espacio. Prioriza la ubicación según la combinación de SKU y sus tamaños. Por ejemplo, puedes tener un área para paletas y otra área para caja. Almacena los SKUs de mayor rotación juntos en las ubicaciones más accesibles, como las más cercanas a las puertas de envío y al nivel del suelo. Deshazte del inventario obsoleto. Obtén un informe de la rotación de cada SKU en un año. Deshazte de cualquier artículo que no haya sido movido en ese tiempo. Puedes venderlos con un gran descuento, donarlos a organizaciones benéficas o ver si pueden devolverse al proveedor. El punto es liberar ese valioso espacio de almacenamiento para los artículos que sí se venden. Utiliza todo el espacio vertical del almacén. Puedes aumentar tu capacidad utilizando el espacio vertical. Ya está disponible en tu almacén. Solo tienes que usarlo de manera efectiva. Únicamente verifica las restricciones de cualquier código de seguridad de tu región para cumplir con esas regulaciones. Revisa tu inventario para establecer qué se puede mover. Por ejemplo, productos de venta más lentos. Minimiza el ancho de los pasillos para agregar espacio en el almacén. Disminuir el ancho de los pasillos entre las estanterías puede aumentar el almacenamiento disponible y agregar algunos metros cuadrados. Verifica con el fabricante o en el manual de operación de tus montacargas cuál es el ancho de pasillo mínimo. Al reducir el ancho del pasillo y agregar más estanterías terminarás con más espacio para almacenamiento. Limpia y ordena el piso para ganar espacio valioso. El espacio en el piso es extremadamente valioso. No importa qué sistema utilices o si almacenas a piso. Si desbloqueas pasos del almacén pueden utilizarse para inventario activo. Retira el desorden. No solo es un peligro para la seguridad sino que por lo general son cosas inútiles que no deberían ocupar el espacio de almacenar. Realiza barridos regulares del almacén y mueve los desechos a los lugares designados para la basura. Si tienes equipos sin usar que ocupan espacio, evalúa su estado y determina si se pueden revender. Si se puede usar en una fecha posterior pero no es útil en este momento, guárdalo en otro lugar. Lo mismo ocurre con los pallets no utilizados. Evalúa su estado y determina si se pueden reutilizar. De lo contrario, se pueden reciclar muchos pallets en lugar de abarrotar en el almacén. Establece un área para mantenerlos ordenados. La metodología 5S también puede mejorar el espacio de tu almacén. Identifica artículos potencialmente innecesarios en el almacén. Elimina cualquier elemento que se considere innecesario como inventario obsoleto o equipo sin utilizar. Coloca todos los elementos necesarios en sus posiciones óptimas y señalizadas. Busca la causa raíz de cada problema. Es posible que hayas problemas operativos. Por ejemplo, puede ser que el inventario se acumule en el piso porque no se escanea y se coloca rápidamente. Trata de cambiar el proceso para agilizarlo y que el inventario sea ubicado con rapidez. Agrega un entrepiso para maximizar el almacenamiento del inventario. Los entrepisos brindan la oportunidad de aumentar metros cúbicos utilizables sin expandirse realmente. He aquí cómo puedes empezar. Primero, debes determinar la altura libre de tu almacén. Establece si se puede agregar un entrepiso donde pueda caminar libremente el personal. Revisa qué se puede reubicar y con qué facilidad. Elementos como suministros, piezas pequeñas, equipos, archivos o incluso oficinas se pueden reubicar en un entrepiso. Reduce la cantidad de SKUs para minimizar la sobrecarga. Esto es más común de lo que piensa. Alguien en la compra puede obtener una gran oferta con un suministro para 6 meses de un determinado producto y tu almacén termina atascado con demasiado inventario. Evita sobrestoquearte. Utiliza un buen sistema de pronósticos de demanda y revisa con el proveedor el tiempo de despacho. Analizando la reputación de cada SKU, establecerás los mínimos y los máximos según la demanda y deberás mantenerte dentro de esos límites. ¿Puedes implementar el cross-docking? Con el cross-docking el stock no se almacena innecesariamente entre las etapas de tránsito. A cambio se clasifica rápidamente y se devuelve a la cadena de distribución. La técnica puede ser difícil de manejar, pero ayuda a ahorrar espacio. Solo ten cuidado al implementarlo. Investiga bien cómo debe hacerse. El cross-docking también requiere un alto nivel de organización y tecnología adecuada. Tendrás que implementar prácticas estrictas de control de inventarios. Elige el sistema de almacenaje adecuado para aumentar la densidad de almacenamiento. Es posible que las estanterías selectivas no sean el sistema de almacenamiento ideal para tu almacén si estás buscando una mayor densidad. Determina los principales requisitos para el sistema de almacenaje de alta densidad. Verifica cómo debe gestionarse el inventario. Por ejemplo, puede ser necesario que deba administrarse como un sistema primeros en entrar, primeros en salir o FIFO. O últimos en entrar, primeros en salir, LIFO. Identifica opciones. Investiga qué sistema de almacenamiento funcionará mejor para tu almacén y sus principales requisitos. Recuerda que los principales sistemas son el apilamiento a piso, la estantería selectiva, la estantería de doble profundidad, la estantería drive-in o drive-thru, la estantería push-back, la estantería de flujo. Puedes utilizar bins o incluso puedes utilizar gabinetes con gavetas de distintos tamaños. En lo personal, yo hice una readecuación de un almacén en el que cambié estanterías y bins a gabinetes y gané aproximadamente un 60% de espacio. Es increíble la cantidad de artículos que puedes almacenar en gabinetes con gavetas de diferentes tamaños. Orienta la estantería a lo largo para aumentar la capacidad de almacenaje. Para instalaciones rectangulares, lo más eficiente es que las estanterías se instalen a lo largo. Finalmente, puedes agregar almacenamiento en lugares no convencionales para optimizar espacio. Puedes instalar estanterías sobre las puertas de los muelles y sobre los pasillos transversales, lo cual no interfiere con el envío, la recepción o la operación de los montacargas. Además, agregas espacio adicional sin agregar físicamente metros cuadrados. Puedes agregar más espacios sobre las estanterías o gabinetes. Asegúrate de que sean artículos livianos y que no se sobrecargue la estructura. Asegúrate también de las especificaciones de los fabricantes. Estos 15 consejos te ayudarán a ahorrar espacio, mejorar la eficiencia y reducir los costos del almacén. Ten en cuenta que no todos estos consejos se aplican a todas las instalaciones, así que revisa cuáles funcionarán mejor en tu organización. Y ahora es el momento de que te pongas manos a la obra y empieces a optimizar el espacio de tu almacén. ¿Qué te parecieron estos consejos? ¿Tienes alguna idea más? Escríbemela en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias!